Buenas noches a todos, les habla Wilber Arizal, me encuentro aquí cerca de la terminal de Medellín, he encontrado unos amigos acá músicos, la gente de acá es muy amable. Amigo, ¿cómo es su nombre? Un saludo para la gente de Montería. Un saludo para la gente de Montería. ¿Qué música tocan ustedes? Mónica variada, arrandela, carrilera, bolero, panillo, bambucos, ranchera. Ah, ustedes son completos. ¿Y el nombre suyo, amigazo? Leo. Leo, listo para que la gente de Montería lo conozca. Sí. Sepa que se va a volver famoso. Acá nos encontramos con Don Germán, el duro del requinto. Amigos, ¿su nombre? Disculpenme. Buenas noches. ¿Su nombre? Germán Díaz Zapata. ¿Germán? No, 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 no. Amigazo, discúlpenme, ¿su nombre? Un saludo para la gente de Montería, que lo van a ver. ¿Cómo es su nombre? Antonio. Antonio. ¿Usted toca guitarra? Bueno, este es el grupo completo. Les habla Wilber Arizal y esto es un video que he grabado acá desde la ciudad de Medellín. Para mi gente de Montería. Para los que dudan que estoy en esta ciudad tan bonita. Donde la gente es muy amable. Dígalo si no es así, mi amigo. Eso. Eso. Claro que está haciendo un frío y yo estoy sin chaqueta. Pero qué problema. Bueno, ya les sigo contando.